Hola que tal todos, seguidores de Tropical Huracán les habla Sha Mansebo y aquí les tengo una nueva actualización sobre las lluvias que han estado registrándose desde el día de ayer, incluyendo por supuesto quizás hoy y para los próximos días según el modelo europeo. Hoy es martes 9 y como siempre nuestro equipo Tropical Huracán estamos comprometidos con llevarles cada información actualizada y de mucha veracidad relacionado a la meteorología. Les aclaro de que no en todos los lugares las precipitaciones se están dando por el mismo motivo, sino que específicamente sobre Centroamérica, parte de México, las Antillas Mayores, las precipitaciones se deben a un frente frío o sistema frontal que se está alejando a través del Atlántico y que los vientos han sido los principales en traer esas áreas de nubosidad, esos nubarrones, tierra adentro. Bien seguidores, una vez ya he explicado esto también les recomiendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube Tropical Huracán en la opción suscribirse que es el cuadro rojo y no olviden activar la campanita en la opción todas para que así reciban cada video y cada contenido que subamos a este canal Tropical Huracán. Bien, ahora vamos a enfocarnos principalmente sobre la zona de México, Centroamérica, claro, e iremos trasladándonos hacia otros lugares a medida que el video avance. Entonces, vemos esta zona acá de lo que es México, vemos algunas zonas azules, esto quiere decir que algunas precipitaciones podrían estar ocurriendo sobre parte de este territorio de México. Quizás también áreas nubladas podrían estar afectando algunos puntos de esa zona de México. Ahora, más hacia la parte de Mérida o próximo a Mérida, vemos que algunas precipitaciones parecen estar afectando la zona costera de esa zona acá, próximo a Yucatán y áreas cercanas. Mientras que para lo que es Guatemala, Vélice, Honduras y Nicaragua, aparentemente las precipitaciones son más notorias. Vemos que en la parte central de Guatemala hay posibilidad de que algunas lluvias se muevan a través de Guatemala, específicamente la parte central de Guatemala. No descarto quizás más hacia otras zonas del mismo país con el pasar de las horas. Podemos ver también seguidores que en gran parte de Honduras una buena cantidad de precipitaciones podrían estar sucediendo o zonas nubladas en este territorio con más intensidad clara hacia esta parte de Honduras. Esa zona hay olor verdosa, verdoso y amarillento según muestra este tipo de animación del Windy, claro, basado en el modelo europeo. Seguidores, también vemos en parte de lo que es en Nicaragua algunas precipitaciones que parecen estar moviéndose a través de lo que es esa zona de Nicaragua. En algunos puntos también de este mismo país vemos aquí algunas precipitaciones que podrían estar presentes en esa zona. Moviéndonos hacia la parte de lo que es Costa Rica y Panamá, aparentemente algunas precipitaciones se están moviendo a través de Panamá y Costa Rica. Especialmente en este punto donde podemos ver de color amarillento, verdoso, parece que las lluvias podrían ser con más intensidad, pudieran ser algo más fuertes. Ahora, vamos a ver qué nos muestra la parte de las Antillas Mayores. Esto incluye, por supuesto, a Cuba, Jamaica, la Española y Puerto Rico. Vemos la zona de lo que es, primeramente, la Española. Vemos aquí donde está siendo afectada prácticamente en una buena parte de estos dos países, claro, República Dominicana con Haití. Voy a acercar un poco la imagen, ahí podemos ver cómo prácticamente una buena parte de ambos países está siendo afectado, ya sea por nubosidad o por precipitaciones, tanto Haití como la República Dominicana. Eso es lo que muestra hasta este momento. En la área de lo que es Jamaica, también podemos observar justamente en la parte norte de Jamaica, parece que algunas precipitaciones se mueven tierra adentro, según proyecta el modelo europeo. Vamos a enfocarnos más hacia la parte acá de Cuba. Parece que las precipitaciones sobre Cuba son algo más escasas, sin embargo, en algunas zonas más hacia la zona norte, esa zona costera, ahí parece que algunas precipitaciones podrían adentrarse o quizás estén presentes sobre parte de Cuba. Pero en el sentido general, este país luce algo despejado hasta este momento. Vamos a mover la imagen ahora, seguidores, hacia lo que es Puerto Rico. Vemos aquí la hermana isla de Puerto Rico, donde algunas precipitaciones, pero algo débiles, se mueven a través de este territorio, esta isla, ¿no? Veremos si quizás algunas precipitaciones lluvias se han registrado o podrían registrarse más adelante. Vamos a movernos hacia la zona de Sudamérica y después de eso a ver qué muestra este modelo para los próximos días. Vemos Venezuela, donde algunas precipitaciones aisladas se mueven a través de Venezuela. Igualmente también lo que es algunas zonas de Colombia. Vemos algunas precipitaciones y con algo más de intensidad, seguidores, sobre parte de lo que es Ecuador. Vemos aquí Ecuador, donde algunas precipitaciones con más intensidad podrían estar presentes o hay una buena posibilidad de que estén ocurriendo algunas precipitaciones sobre Ecuador. Y también parte de lo que es Brasil. Ahora, vamos a ver qué muestra este modelo para los próximos días. Hoy es martes 9 y adelantando las imágenes seguidores de Tropical Huracán, pues ya próximo a lo que es el miércoles 10, vemos que países o diferentes países siguen siendo afectados por lluvias. Entonces, podemos ver que la parte oriental de Cuba podría, justamente para el miércoles 10, la parte oriental, precipitaciones con buena intensidad pudiendo ser fuertes, basado en esta animación, claro, sobre la zona oriental de Cuba. También vemos seguidores que, en parte de lo que es la española, Jamaica y Puerto Rico, también algunas precipitaciones podrían estar presentes, basado, claro, en esta animación. Para mañana miércoles, aparentemente las precipitaciones van a continuar en lo que es una buena parte de Centroamérica. Vemos justamente la frontera entre Guatemala y toda esa zona acá, Honduras. También, en este caso, vemos precipitaciones seguidores sobre Bélice. Vemos precipitaciones sobre la zona de Bélice. Esto sería para el miércoles 10, la área de Bélice. Ahora, vamos a ver también qué nos muestra para ese mismo día en la zona de Panamá y Costa Rica. También algunas precipitaciones podrían suceder, seguidores, para ambos países, entre Panamá y Costa Rica, basado en esta proyección del modelo europeo. Y siguiendo adelantando las imágenes, vamos a ver qué muestra dicho modelo con el pasar de los días. Ya próximo al jueves 11, aparentemente algunas precipitaciones todavía estarían presentes en gran parte de lo que es el Atlántico, seguidores. Pudiendo quizás en algunas áreas siendo débiles, en otras moderadas y en algunas también fuertes, según muestra esta actualización. De hecho, vemos en este punto acá de Panamá, donde muy cerca entre Panamá y la área de Colombia, vemos lluvias fuertes acá, justamente en este punto, que se mueve o se podría mover para el jueves 11 sobre esa zona. Ahora, veremos si este pronóstico se concretiza. Eso es lo que muestra esta proyección del modelo europeo hasta este momento, seguidores. Ahora, siguiendo adelantando las imágenes más hacia el viernes 12, podemos ver donde este pronóstico, esta proyección muestra para el viernes 12, las posibles precipitaciones que pudieran estar sucediendo en diferentes lugares del Atlántico, según muestra este pronóstico, y por tal razón estaremos dando cada detalle relacionado a esto a través de nuestro canal de YouTube, Tropical Huracán. De mi parte es todo, les habla Shaman Sebo. Tengan todos un excelente día y que Dios me los cuide. Bye.